Cualquier día es un buen día. Quiero que conozcan a la pastora, a la autora de este bello libro. El próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en tu programa favorito, compartiendo la visión, edición especial. Cualquier día es un buen día para vivir, aprender y dejar un legado. Tú no viniste a este mundo buscando un propósito, hay un propósito divino por el cual tú y yo estamos en este mundo. Así que conéctate jueves 2 de mayo para que puedas escuchar la entrevista completa. Bendiciones. Aquí en www.obmradio.com donde está el corazón del padre y el corazón suyo. ¡Nos vemos!